¡América! ¡Vuelta! 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 Era así de grandote ¿Acá lo convencionaste? ¡No! ¡No, no! Es nuevo Pero era talla grande lino Pero... Este es un santo Entonces, la guanta ha sido como la que indican tanto Pero ya vieron, ahorita en Karen puro cartillo Pura... Pura vete, vuela todo eso entonces... ¿Cuándo te puedes hacer un paso para la casa? Un pasito para emprender Gracias Gracias. Mi amiga América, ella me convirtió a este evento. Este... Próxima a lanzar su CD. ¿Qué? 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 ¿Te acuerdas, no? Y yo creo que va a ser Padrino Gote por la... Ándale, ¿y eso por qué? ¿Qué relación hay? ¿Qué relación hay? ¿En serio? Ay... ¿Cuál nombre es de la infancia de mi caché? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Cómo están ustedes? Bien. Hace mucho que no la vean, ¿no? Creo que ya no ha salido por ahí ese chisme. Aguante y tal. Ay, sí. En las dos revistas. No importa. En las dos... En las dos revistas de espectáculo. Venimos, venimos a... Al nuevo lanzamiento del programa de... Estrella. Israel... Hayto. Hayto. A ver, a ver si me contrata. Me gustaría. Yo, toda la suerte del mundo y el éxito que siempre ha tenido este muchacho. ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué papel o qué? No como Wanda Seu, ¿no? Si no, a lo mejor de una viejita. Lleva a alguien a donde nadie. ¡Ay, David! ¡Quiero con él! ¡Ja, ja, ja, ja! Wanda, ya... Ya, muy bien. Todavía hemos detenido. Muchas gracias. Cada una, ¿no? Por favor. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. ¿Tu número? Wanda arriba. Wanda, Wanda. ¿Puedo ser? Aquí. Señora, aquí arriba. Señora, Wanda. Wanda. Arribita, señora. Quiero contar, eh. Por favor. Señora Wanda, aquí arriba, por favor. Señora, Wanda, a este lado, por favor. Señora, Wanda, aquí arriba, por favor. Señora Wanda, aquí arriba, al centro. Señora Wanda, al centro, por favor. Aquí arriba, a derecha. En el momento, por favor. En. Al centro, por favor. En el centro Anderson, por favor. En mi family, a américa. América. En el abrigado, a derecha. Emérica, a tu izquierda. America.